Te doy la bienvenida al CiberTip de la semana, en donde repasamos lo más importante que está sucediendo en torno a la tecnología. Y al día de hoy te voy a platicar tres casos que tienen que ver con el uso indebido de la tecnología y ponernos un poquito en la alerta de cómo la tecnología, lo que tenemos en nuestra mano, el celular, todo el día influye también en la vida del mundo real, es decir, todo el universo offline. Y bueno, pues empezo esta sección platicándote sobre una nota que me parece súper triste que sucedió en la Ciudad de México. En una universidad, un alumno le pareció que era buena idea tomar las fotos de sus compañeras y transformarlas con inteligencia artificial para hacerlas pasar por contenido pornográfico. La situación no quedó ahí, sino que él ahora conocido como Diego N., el presunto implicado en esta situación, estaba vendiendo las fotografías dentro de plataformas como Telegram. Se habla de más de 200 fotografías que fueron modificadas de sus compañeras y que se estaban vendiendo, en este caso, dentro de las plataformas digitales. Por supuesto, la denuncia no se hizo esperar porque esto es completamente ilícito y está siendo investigado por la fiscalía, además de haber causado muchísima molestia y polémica sobre el uso indebido que se le puede dar a estas herramientas que hay hoy en día con inteligencia artificial que pueden tomar tu cara y pueden transformarla exactamente en cualquier situación que tú quieras. Por supuesto, el uso actual de estas fotografías es meramente recreativo o para generar contenido dentro de redes sociales, pero nunca falta el listo, el vivo, que la utiliza para causar un daño a los demás y, por supuesto, esto ya está siendo investigado. Por otro lado, y hablando también de la policía cibernética, le platico que durante esta semana se emitió un comunicado, una alerta para todos los padres de familia y es que se expone muchísimo a los menores de edad dentro de las plataformas digitales. Recordemos que los menores de edad utilizan principalmente plataformas como TikTok o Snapchat y muchas veces el contenido es muy dinámico y muy rápido y no se puede mantener un control real sobre toda la exposición de información que tienen los menores de edad a través de las plataformas digitales. Algunas de las recomendaciones que se emitieron incluyen estar haciendo una supervisión directa semana tras semana de lo que los niños consumen a través de las plataformas digitales, centrándose particularmente en la comunicación que hay a través de los mensajes directos, ya que, como sabemos, muchos adultos van a pasar por niños o jóvenes para establecer confianza y conversaciones y después solicitar contenido inapropiado. Hablando de contenido inapropiado, también se les invita a los padres de familia a educar a sus hijos en relación a qué tipo de cosas se deben o no compartir dentro del Internet, hablando principalmente del tema de fotografías, pero también previniendo situaciones de bullying o de acoso. Y esa tercera noticia me parece fundamentalmente importante e interesante. Y es que, como comenté al principio, el uso de la tecnología no se limita únicamente al tiempo de ocio o descanso que utilizamos para explorar las redes sociales, sino que también se utilizan con fines propagandistas que tienen que ver también con el mundo real y el mundo de la política. Y es que la Comisión Europea le está solicitando a TikTok, a X, antes Twitter, y a Meta, contener lo que ellos llaman propaganda terrorista. Y es que, como sabemos, a partir de la guerra que se está suscitando en este momento entre Israel y Gaza, los diferentes actores que pueden estar a favor o en contra de alguno de estos países o alguno de estos grupos que están en conflicto, utilizan las redes sociales también para promover su contenido, ya sea a favor o en contra. Y algo de lo que platica la Comisión Europea es que la mayoría de los jóvenes utilizan las redes sociales para mantenerse informados. Por lo cual, es muy importante que las plataformas digitales neutralicen el contenido para evitar que el conflicto se haga más grande utilizando el Internet. Y bueno, estos son simplemente algunos ejemplos de cómo la tecnología puede influir en nuestra vida. ¿Y qué le parece? Si comentamos al respecto, búsquenme en mis redes sociales, Oficial Ceci Madero, Facebook, Instagram en X, también me encuentra como Oficial Ceci Madero, TikTok, la que le guste, o si está recibiendo esta cápsula a través de WhatsApp, déjame tus comentarios. ¿Qué tipo de contenido te gustaría ver aquí? Y muchas gracias por ser parte del Ciberteach de la semana. Nos vemos la próxima.